Tu bastard egoísta, bastard egoísta Tu bastard egoísta, bastard egoísta Tu bastard egoísta, bastard egoísta Tiene aún no es suficiente Ya no me sigas traicionándome Todavía me parece que tu aliento aquí puedo sentir Todavía me parece que tu latir puedo sentir A poco a poco me voy despertando A poco a poco lo ves Poco a poco me voy despertando Este amor pronto terminará Bastardo egoísta, bastard egoísta Tu bastard egoísta, bastard egoísta Tu bastard egoísta, bastard egoísta Tiene aún no es suficiente Te voy a mostrar el dolor Las hormigas gracias dan su hambre cesará Urra, urra, gritarán Es un dulce sin sabor Tiene claro que yo fui quien lo ha descubierto Y finjo su reina ser, finjo un cómete a ser Y finjo su dios a ser Aunque no puedo ser ni la música de cuando He caído más bajo aún A poco a poco a poco me voy despertando A poco a poco lo ves Poco a poco me voy despertando Y el nido de espinas dejaré Tu bastard egoísta, bastard egoísta Tu bastard egoísta, bastard egoísta Tu bastard egoísta, bastard egoísta Tiene aún no es suficiente El infierno verás Siempre seré más que suficiente para ti No eres más que un pedazo de porquería Vuelve, por favor, vuelve, por favor Porque yo